¡Hola! ¿Qué tal? Hola, buenas, soy yo. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! ¡Mónites de mi corazón! El día de hoy vamos a hacer un videoblog, como acaban de leer en el título. El bebé y ustedes nos van a acompañar a todas las citas, ecografías, todo, absolutamente todo. Les voy a mostrar cómo fue prácticamente mi semana yendo a controles médicos. ¿Cómo es ir a controles médicos hoy en día en la pandemia? Hay cosas que grabé, hay cosas que no podía grabar. Como ustedes ven en algunos youtubers, que eso muestran de todo. ¡Mor, eso no es así en la vida real! A veces los doctores se incomodan. Hemos empezado el día con un control que tenía en la clínica Palermo porque resulta que yo estaba en riesgo inminente porque el bebé, al parecer, tenía una onda extraña en su corazón cuando estaba en mi tercer mes. Sin embargo, mi embarazo no es de alto riesgo. Digamos que todo está bien, solamente que necesitaban saber si eso era algo normal o no. Tenía que esperar hasta el quinto mes para poderle hacer una ecografía anatómica y poder observar si el corazón realmente tenía una anomalía o no. O simplemente, pues, el feto estaba en crecimiento hasta convertirse en lo que conocemos como un bebé. Lo primero que te hacen es besarte, tomarte la presión, escuchar tu corazón, escuchar cómo están tus pulmones. Pero lo más lindo de esos controles siempre va a ser escuchar el latido del corazón. ¡Una cosita linda! Yo escogí esta semana para hacer el vlog porque es la semana más, entre comillas, pesada que tengo ya que casi todos los días tengo full controles, exámenes, de todo. Entonces, por eso yo los voy a mostrar y espero les guste mucho y se enteren cómo es la vida de una mujer embarazada. Normalmente yo trabajo desde mi casa, sin embargo, hoy tengo que ir a hacer una grabación en la escuela. Les juro que yo antes grababa todos estos vlogs y estos videos sin pena, sin miedo, pero ahora es como... Estoy como en lugares donde no me vea la gente. No quiero que nadie me vea haciendo estos vlogs y digan como... ¿Qué está haciendo esa niña? Por eso también tengo el tapabocas por fuera, pues porque realmente como que siempre que haya gente así, todo el tiempo cuidándose un montón y más ahorita porque me cuido el doble. ¿Me entienden? Ese día luego fui a trabajar y todo correcto. Ella es Mari. Hola Mari, saluda. Hola. Vamos terminando el día con Tatiana. Tatiana es mi terapeuta desde hace casi dos años. Hola Tati. Hola hermosa. Hola gente linda. Ella publica cosas súper chéveres, a veces da clases gratis y también hace procesos terapéuticos para que se le echen una pasadita. Los invito a seguirme. Arroba a Tatiana Salazar Bio. Instagram con Facebook. Te los espero. Bye. Bye. Al día siguiente no tenía nada. Yo pensaba que toda la semana tenía que ir a controles y realmente solamente fueron dos días de la semana. Pero de todas formas también les mostraré que otras cosas hice. Estoy con mi papá. Hola, ¿cómo van? Papá, ¿tú tienes un canal en YouTube? Sí señora, te llamo Canal F. ¿Y de qué haces en tu canal? De todo un poquitico. Parándula, política, eventos, todo, todo lo que venga. Para que vayan y sigan el canal de mi papá que también es YouTuber. Sí señora, ahí los esperamos. Fui a la librería a comprar un libro. Me fui a una exposición de arte con mis amiguis. Ya compré el libro, ahora estoy con Eddy. Saluda. Hola, ¿cómo están? Estamos, ¿dónde estamos? Estamos en... Estamos en una casa que se llama Casa de Mente. Vinimos tres, damos tres. ¡Qué emoción! No entendemos nada. Allí fuimos a ver a mi amiguis, píllelo. Estoy muy orgullosa de Timor. Amigos, vine a la exposición de arte solamente para ver esta obra de... Habla tú. No, más, más. A la venta, síganlo, todas sus obras. Me pareció todo patrocinado. A la venta, él también, asíganlo. Ahora estamos con Lau, la ubitácora. Estoy impactada. Sí, ahí está. Todo el mundo me dice lo mismo. No, no lo creo. Necesitaba verlo para creerlo. Quiero contarles que estuve buscando un libro por cielo, mal y tierra, por todas las librerías. Y no lo encontraba y Lau me ayudó a encontrarlo. Y ese fue el libro que fuimos a comprar. ¡Uy, yo lo sé! Sí, míralo. ¿Qué compra de mamá? Este libro es un regalo para el papá del bebé. Amiga, de cuenta mía para la bebé. Muy buena elección. Um, ¿verdad? Mm-hmm. Vimos este show que queríamos documentarlo Y luego me fui a visitar a mis amigos en Café Terra Bar Me encanta, yo me la paso allá metida Así que deberían pasarse si ustedes quieren disfrutar de un show de comedia único Aparte nos hicieron una improvisación ahí de la nada Se nota que les gustaba mezcla pola y agua en el té Bueno, yo dormí en los dos porque una ya no pudo Porque está esperando un niño de alguien que sí Y estamos con Echo Hola, soy Echo Lau Oso Hola Lunita Cata Poli Al día siguiente tenía cita a las 7 de la mañana Hola, buenos días Hoy es viernes Hoy es el día que más cosas tengo aquí en la EPS Lo primero que tengo que hacer es tomarme unos exámenes de sangre Estoy en ayunas, tengo mucha hambre Mi bebé me pide mucha comida Resulta que aquí en mi ciudad, en Bogotá, estamos en cuarentena Este viernes no podemos salir y todo el fin de semana no podemos salir A menos que sean cosas como súper extremas El papá del bebé me va a venir a acompañar Pero en las EPS no dejan entrar a ningún acompañante Así que se va a quedar afuera, esperándome Sin embargo, pues como estoy en ayunas, tengo que hacerme los exámenes Y apenas me haga los exámenes, vamos a ir a desayunar Y pues él me espera hasta que yo termine todas mis citas de hoy Lo primero que haces cuando entras es ir a lavarte las manos Tienes que llenar un formulario a todas las citas que vayas a tener Este primer examen de sangre era un hemograma Así que todavía me faltan otros que tengo que hacerme próximamente No podía mostrarles cuando me sacaban sangre porque si no YouTube me lo quitaba Ahora vamos a la vacuna Después me aplicaron la vacuna del tetanon No les conté nada en ese momento pues porque había mucha gente y luego salí a la calle Pero esa vacuna duele mucho, no en ese día sino al día siguiente Esta vacuna es súper importante sobre todo pues obviamente si te pinchas o cosas metálicas Pero cuando sea la hora del parto pues constantemente van a tener muchas cosas metálicas dentro de ti La parte íntima tuya Por lo tanto necesitas tener esa vacuna Se supone que las mujeres deberíamos tener 5 veces esa vacuna Esta es mi segunda vez, a mí antes ya me la habían aplicado Y próximamente tendré que hacerme otras vacunas como la de la influenza Esta es también muy importante porque van a ser las primeras defensas del bebé Obviamente los bebés también tienen que vacunarse Pero cuando nazcan lo primero que van a tener es lo que tú les des Ahora vamos a desayunar Nos toca en la calle porque no dejan entrar a los restaurantes a sentarse a comer Y tengo 40 minutos para la próxima cita Te estoy grabando Ya le entregamos el libro al papá ¿Te gusta? Vamos a leer Ese control no lo pude grabar Primero tú estás sentada a 2 metros de distancia del doctor Literalmente ella está allá Y yo estoy acá Súper separada del escritorio Estuvimos hablando de cómo estaba el bebé Ahí también escuché el corazón del baby Me pesaron y eso fue también súper chévere Porque me he mantenido en el peso con el que inicié en primer mes hasta ahora Y eso es algo bastante positivo Cuando tú estás embarazada tiendes a subir de peso Obviamente porque el bebé te pesa 3, 4 kilos más o menos El útero, las caderas Mejor dicho tú empiezas a engordar Fin Y en mi caso porque yo tengo unos antecedentes por mi mamá Pues yo realmente no puedo subirme tanto de peso Que porque es peligroso Que la diabetes gestacional Que la preeclampsia Que la trombosis Bueno un montón de cosas que yo tengo que mantenerme en mi peso Y mi peso está súper bien Me recetó los siguientes exámenes Me dijo que debía seguir con mi curso Porque estoy en un curso para hacer mamás online Obviamente si no estuviéramos en la pandemia sería presencial Pero pues en estos casos es online Entonces yo tengo que hacer unas clases por internet De cómo ser mamá Y te certifican en todo el cuento Pero la verdad es que son muy muy útiles Si eres mamá primerizada Tú no sabes nada Y por último me recetaron una medicina más Yo normalmente estoy tomando de vitaminas Ácido fólico con sulfato ferroso y calcio Pero ahora tengo que tomar unas pastillas que se llaman asa Y esas son para la sangre Para que tu sangre esté más diluida y no tan espesa Por lo que les conté que yo tengo antecedentes de preeclampsia Aparte que en los últimos meses se me han inflamado bastante los pies O sea lo que es de la rodilla para abajo Mis pies se inflan así al final del día Porque estoy entre comillas reteniendo líquidos Les digo Tu cuerpo cambia muchísimo estando embarazada Y todo puede ser grave Así que hay que cuidarse mucho Y por último tenemos la cita odontológica Esta es una muy fuerte Muy intensa Miren yo jamás he sido de las que le tiene miedo al odontólogo Pero ahí eso me dolía tanto El protocolo es muy importante Ahora en pandemia Te hacen poner un gorro Te hacen poner las gafas Y pues te ponen acá como la Saben como La servilleta gigante Tenían que hacerme una revisión Porque embarazada Tú sufres de cualquier cosa O sea tú puedes tener una infección de lo que sea Así que incluso si tienes una cortadita Ahí en la encía Fatal Yo estoy súper bien Porque gracias a mis amigos de Denty Group Por aquí les dejo Yo tuve brackets Si ahorita uso retenedores Así que mi mordida es Espectacular Pero por las hormonas Mis encías Están ultra sensibles Así que me empezaron a hacer una limpieza Les juro por Dios Que nunca nada me había dolido Tanto en la vida Como en esa limpieza Me salió muchísima sangre Porque tengo las encías Súper sensibles Por las hormonas Y el doctor me decía No te preocupes Es normal Es porque estás embarazada Eso les pasa a todas Si no estuvieras embarazada Esto ni siquiera te dolería Y yo Así llorando Porque me dolía fatal Fatal Era terrible Las hormonas son tan terribles Que es lo que hace que mis pezones En este momento Sean ultra sensibles Me duelan un montón Estén gigantes Aparte mi vulva También está inflamada Y todo por las hormonas Es una cosa Tu cuerpo cambia demasiado Que si tú como mujer No desearas tanto Estar en ese estado de embarazo Y ese bebé Tú sentirías que tu cuerpo Te está atacando Así que cuando salí No grabé nada más Me dolía la boca fatal Yo no quería nada Aparte me sentía Ultra cansada Por la vacuna Al día siguiente Yo tenía ese brazo Como que no lo podía mover Me dolía fatal Como si me hubieran pegado Así en un super puño Yo desconozco Cómo funcionan Las EPS O las IPS En diferentes nombres Y clínicas Y por supuesto Desconozco Cómo funciona En otros países Y también En las ciudades O en los pueblos Pero lo que yo les puedo decir Es que estando embarazada Tengo ciertos privilegios Por ejemplo Todos esos controles Y citas médicas Si yo no estuviera embarazada Pues tendría que pagarlos El copago Que llaman Y estando embarazada No me los cobran Lo que a veces me cobran Son las medicinas O los exámenes de sangre Y eso me ha parecido Fantástico Sin embargo Como les dije Desconozco Cómo funciona En otras EPS Porque hasta en la salud Tienes muchos privilegios Y así es Como termina Mi semana El fin de semana Yo estuve Echada En mi cama Porque últimamente Me dan unos sueños O sea Estoy trabajando Mi cuerpo por dentro Está trabajando Creando un ser humano Gracias por acompañarme En este video Espero les haya gustado mucho Y haya sido Un poquito informativo Si tienes alguna otra idea Déjamelo abajo En los comentarios Yo hago todo ¡Todo! No se olviden Por supuesto De seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba La mona Soy yo Suscríbete Dale click A la campanita Comparte Amame Amaros Y chao 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 Tengan lindos Y maravillosos días Bye Chao 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 ¡Gracias!